Bienvenidos una vez más a su programa Dentro de la Tienda, yo soy Ángel y acompáñenme a romper un mito. ¿Te acuerdan ustedes? ¿Habrán escuchado alguna vez del mito del refrigerador? ¿En qué consta este mito del refrigerador? Bueno, el mito del refrigerador consta que si estás dentro de un refrigerador, no puedes abrir sus puertas, según por la presión del aire, que quedas aprisionado en el refrigerador y que para salir solo alguien por fuera puede abrirte. Eso pasaba mucho ya en los años 50, 60 me parece, en Estados Unidos. ¿Por qué pasaba? Eso se quedó, ¿verdad? Ahora ya lo resolvimos. Acompáñenme a descubrirlo. Vamos a entrar dentro de un refrigerador. Aquí, ¿eh? Dentro de la tienda. Síganme. Bien amigos, llegó la hora de la prueba del mito, romper el mito. Vamos, adelante. Ya estamos preparados. El celular de emergencia y la moneda. Si nos sucede algo. Vamos, adelante. Vamos, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, aquí están los refrescos Las rejillas de los refrescos Y vamos a voltear hacia donde está grabando la otra cámara Creo que ahí se ve Otra cámara Les confieso que estoy en Monterrey Aquí aquí las temperaturas Las temperaturas oscilan hasta arriba de 40 grados Estar aquí dentro de este refrigerador realmente es súper refrescante No quiero salir de aquí Es más Tengo acceso a los refrescos Aquí es cómodo Bueno, es incómodo entrar Pero lo refrescante es increíble Estoy como a 4 grados de temperatura 4 o 5 grados de temperatura Me exiunió a Pepsi Cola Y ahora Pepsi Cola está vendiendo los productos cold and fresh Este es de naranja Hay de uva Y les fallé con el otro que es conga Está muy bueno, sabor conga Es como rosita La bebida está muy buena Ahora vamos a romper el mito A lo que venimos Vamos a tratar de abrir el refrigerador desde dentro Me acompañan Y dice Una Dice Dos Y dice Tres Esto ha superado Resulta que ya por aquellas décadas de los 50, 60 Los refrigeradores tenían aquí un gancho de seguridad Que presionaba y como una puerta Que tienes que volver a abrir Entonces abrían el refri Y cuando cerraban Metían el gancho de seguridad Y era imposible abrir el refrigerador por dentro Desde entonces quedó el mito De que Dentro de un refrigerador no puede salir Y se corre la voz Y quedamos pensando que Aplicaba para los nuevos refrigeradores Que traen Un sistema de Magnético Como en imanes Y realmente no afecta en nada Lo raro es De que cuando termina de cerrar un refrigerador El empaque agarra presión Y por fuera a veces no lo puedes abrir Tienes que esperar un rato Y después de un rato ya lo puedes abrir Por ejemplo lo cierras así Intentas abrirlo luego Luego se pone duro En algunos refrigeradores Cuando está el empaque muy bien Pero eso ya es harina de otro costal Por dentro de los refrigeradores de hoy Se pueden abrir sin ningún problema Son seguros El mito está resuelto Bueno este fue Su programa dentro de la tienda Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado Como hicimos este Como rompimos este mito A los que tenían duda Ahí está No ocupan Meterse en el refrigerador Ya lo hice yo por ustedes Estén tranquilos Y Arrivederci Hasta la vista Este fue su programa Dentro de la tienda Hasta la próxima Este fue un programa Más de Dentro de la tienda Nos vemos Un gusto saludaros De estar con ustedes Y Hasta la próxima Recuerden Si tienen frío Pues esto es una Excelente noción Nos vemos hasta Hasta la próxima Y Si quieren dormir Pueden usar un Un refresco bien helado Después no van a dar Y